Hola vikingos, ¿cómo están? El día de hoy yo les traigo la reseña de un libro que me hizo llegar la editorial Penguin Random House y que de hecho es la novelización de una película. Me refiero a La Cumbre Escarlata, película de Guillermo del Toro, y pues esta adaptación a novela está escrita por Nancy Holder. Este es un libro que se lee bastante rápido, quiero enseñarles algunos detalles que me encantaron, como esta especie de dibujo con la que empieza, y además pues las partes en las que está dividido el libro comienza con estos detalles que espero que se alcancen a apreciar en la cámara, que me parecieron muy bonitos. Pues bueno, empecemos. Yo quiero empezar diciendo que a mí me agradó la película, entonces quizá eso sea ya un sesgo positivo en esta reseña. Si a ustedes no les gustó la película, tengo que decirles que por supuesto esto es extremadamente fiel, pero yo recomendaría este libro para esas personas que se quedaron un poco como en medio, como decidiendo entre si les gustó o no les gustó, porque aquí vamos a poder adentrarnos mucho más en la historia y en los pensamientos de los personajes. Para quienes no hayan visto la película de Crimson Peak o Cumbre Escarlata, seguimos a nuestra protagonista, Edith Cushing, una chica, hija de un empresario rico que vive en Buffalo, Nueva York. Esta chica sueña con convertirse en escritora, y ella está trabajando en una novela sobre fantasmas. La inspiración de esta novela le vino a raíz de que ella quedó traumada porque muy joven perdió a su madre y tuvo una especie de experiencia paranormal con el espíritu de su madre que se materializó y le dijo que tuviera cuidado con la Cumbre Escarlata. Ella, conforme pasan los años, va atribuyendo esto a su imaginación, pero lo usa como esta inspiración para escribir su historia. Entonces, pues así transcurre la vida de Edith, y ella está como que muy, un poco apartada de las cosas de la sociedad, no le interesa mucho ser una señorita de sociedad, hasta que un día llegan a Nueva York un par de hermanos aristócratas de Inglaterra que son los Sharp, Sir Thomas Sharp y Lady Lucille Sharp, y pues en el momento en el que Edith ve a Thomas Sharp, queda enganchada de él, se súper enamora, y pues su afecto va a ser correspondido. El motivo del viaje de estas personas era que estaban buscando que el papá de Edith les financiara un proyecto, y este, pues al papá no le da muy buena espina, este aristócrata y demás, pero pues finalmente el afecto entre ellos dos va a ganar, y Edith, van a pasar obviamente varias cosas más que no les quiero como platicar de más, y se van a ir a vivir a pues esta mansión decadente en Inglaterra, en donde viven estos hermanos, ella ya como esposa de Sir Thomas. Y aquí es en donde va a empezar a tomar una vez más el tinte fantasmal, nuestra historia, porque en esta casa que se está cayendo a pedazos, que está debajo hay una mina de arcilla roja, que hace que cuando nieva, pues todo se vea como si estuviera sangrante, pues obviamente es el escenario perfecto para unas apariciones fantasmales muy extrañas, de las cuales les voy a dejar imágenes por aquí en caso de que no hayan visto la película, porque me parecieron increíbles, y además más cuando me enteré que están hechas con maquillaje, no son pues animaciones por computadora, ¿no? Entonces bueno, pues más o menos esa es la historia, Edith obviamente va a tener, se va a ver envuelta en un gran dilema, y va a tener que pues darse cuenta por qué estas entidades se están intentando comunicar con ella. Creo que a mucha gente no le gustó el hecho de que no sea una película de terror tan típica, digamos, porque realmente esto cabe más dentro del género del, pues, digamos, yo diría como una especie de romance gótico. La Lucille Sharp tiene una línea casi al final de la película, casi al final de la novela, que dice el amor nos hace monstruos a todos, y yo creo que esa frase puede resumir perfectamente bien la historia de la Cumbre Escarlata. Entonces, pues bueno, como les digo, no les quiero hacer spoilers, entonces a mí me gustó porque yo soy de esas personas que me gusta saber todo, ¿no? Ya saben, yo odio los finales abiertos, yo necesito que me digan exactamente qué pasó, y entonces esto me sirvió mucho para entender, por ejemplo, hay algunos capítulos que son como un flashback a la infancia de los Sharp, y la presencia de esta mansión tiene una voz, es uno de los narradores de la historia. Entonces, pues vamos a entender un poco más a este fantasma, y me encantó además que si bien hay por ahí, como les comentaba, esta presencia fantasmal de la madre de Edith, a mí me pareció lo más terrorífico de la película, que es una de las primeras secuencias de fantasmas que hay en la cinta, aquí está narrada de una manera genial, porque además te dice así como que olía como si una tumba estuviera abierta, y o sea, genera muy bien el ambiente. Entonces, eso me gustó mucho. Yo le di unos 3.5 vikingos, 4, digamos, y sí, lo recomiendo definitivamente para los que les gustó la película, y para quienes se quedaron como en ese limbo de no saber si la amaron o qué onda, creo que les puede gustar bastante. Sí, es eso, ¿no? Son esos toques más sutiles. Yo creo que me dio un poco más de miedo el libro que la película, pero, pues en fin, la película, como les digo, a mí me pareció bastante buena, entonces no puedo ser tan objetiva, y sí. Cuéntenme si ustedes ya la vieron, o si van a leer el libro, a lo mejor no sabían que había una novelización, y a propósito de la portada, pues a mí por lo general no me gusta mucho que le pongan como que los pósteres de la película, pero en este caso, como fue primero la película y después el libro, como que pues no me molestó tanto, pero por aquí les voy a dejar unas imágenes de una edición especial que salió de este libro, que está increíble, obviamente son, pues, tirajes limitados, entonces son como libros muy caros, pero nada más para que los vean, porque, bueno, a mí me hicieron que se me cayera la baba. Y sí, antes de seguir debarallando más, también quiero decirles que si ustedes son fans del gótico, el próximo sábado, 5 de diciembre, a las 7 de la noche, en Radio Unam, va a haber una representación teatral de un relato escrito por Bram Stoker, que se llama Los Dualistas. Esto es radioteatro en vivo, radioteatro gótico, que, bueno, yo tuve la oportunidad de ver y me pareció maravilloso, además de que es una obra de Stoker que yo no conocía, que es bastante, pues, grotesca, pues, no sé, no quiero quemarles los detalles, entonces ojalá que se animen a ir, es entrada libre, entonces, pues, más incentivos para que vayan a ver a estos actores que son súper talentosos y que de verdad nada más con el poder de sus voces y con los efectos sonoros hacen un ambiente increíble. Aquí abajo en la cajita de la descripción les voy a dejar la información de la obra para que no se la pierdan. Y ahora sí, ya terminamos el video. Como les digo, comentenme ustedes qué opinaron de Crimson Peak y nos vemos la próxima.